bien el día de hoy traemos un nuevo vídeo en esta pequeña línea de productos inteligentes de productos para casas inteligentes traemos este pequeño accionador de válvulas bola ahora con el complemento de que tiene conexión a wifi ya anteriormente habíamos trabajado con uno que no tiene este tipo de conexión y nos enfrentamos con esta parte de la apertura y cierre era complicado tener el control para para abrir y cerrar en dado caso no se necesitábamos de algún complemento para para que pudiera realizar esta función o en su caso invertir la polaridad de la alimentación del equipo no entonces en este caso pues nos dimos a la tarea de buscar un pequeño accionador que a través de nuestro smartphone pudiera tener la capacidad de abrir y cerrar este tipo de válvulas que son muy comunes en instalaciones de gas de agua entre otras entonces bueno pues vamos a hablar un poquito de las características de este equipo su funcionamiento vamos a ver un hacer un pequeño unboxing y el emparejamiento en la en la app y demás ya saben todo este pequeño tutorial completo y sencillo para que ustedes puedan hacer uso de nuestro equipo no así que vamos a hablar de las características que tiene se alimenta a 12 volts de corriente directa consume una corriente de 300 mil amperes de hecho el equipo ya cuenta con su eliminador a un amper para para conectarlo pero es necesario estar buscando la fuente cuenta con una conectividad wifi a 2.4 gigahertz de banda de 2.4 aún no es compatible con la 5g las apps compatibles y en general las que tratamos de manejar nosotros pues es con la app tuya o smart life cuenta con un torque de 40 kilogramos por centímetro prácticamente es la misma válvula que tenemos en tienda pero con el plus del control wifi no medida de acoples de media hasta una pulgada en temperatura máxima de funcionamiento entre los menos 10 grados centígrados a los 85 grados centígrados tiempo de apertura y cierre está entre 8 a 10 segundos máximo rotación de actuador 90 grados este es completo no tiene la función de tesolable 50 por ciento 40 30 no sólo es apertura los 90 grados o cierre protección cuenta con una protección ip65 contra agua y polvo si bien se recomienda que no se instale en un lugar donde se moje directamente o donde se moje a chorros soporta lluvias pero de preferencia instalarlo en un lugar donde no se moje directamente no vamos a ver un poquito de los complementos de su instalación cuenta con su abrazadera su par de de soportes de sujeción para apretarlo a la tubería y lo que mencionaba la protección ip65 resistente a la lluvia o el polvo de preferencia que se instale en un lugar donde no se moje constantemente o directamente que le caiga un chorro de agua así que bueno una vez hablado de las características de la parte teórica del equipo vamos a ver un pequeño unboxing vamos a ver qué trae la caja y posteriormente o sea el emparejamiento de la app en la app para que nosotros podamos ver su funcionamiento así que bueno si no vamos a esa parte y vamos a comenzar con este unboxing de nuestra válvula bola nuestro controlador es para válvula bola y podemos ver qué en la caja incluye la válvula sus complementos el eliminador y nuestro manual entonces vamos a hacer esto a un lado vamos a verlo lo principal que es nuestra válvula vemos que tiene sus dos tornillos para sujetar en nuestra válvula nuestra llave aquí entra y lo que hace es girar pues abrir o cerrar tenemos nuestro panel de control vamos a enfocar un poco aquí tenemos wifi el bluetooth y el temporizador nuestro botón de encendido y apagado y como decía a 12 volts un amper cuenta con su led indicador su cable y esta parte de control manual es para el bloqueo que tenga en dado caso de que se llegue a bloquear o la posición inicial que nosotros queramos darle a la válvula los complementos pues son la abrazadera para tomar el tubo nuestro pequeño soporte para tomarlo de esta parte de la válvula y la pequeña abrazadera pues que corre dentro de de esta pequeña ceja que tiene aquí el equipo no tornillo de sujeción y su llave para el tornillo así que bueno básicamente esos son los complementos que tiene nuestra válvula voy a proceder a hacer la conexión y traer mi smartphone para ver en pantalla lo la configuración necesaria para poder darla de alta y ver su control no así que bueno aquí va a ser una pequeña pausa para conectar los equipos y tenerlos ya encendidos bien aquí ya tenemos nuestra nuestro controlador conectado vamos a hacer la prueba de el control manual con el botón de encendido y apagado podemos ver el giro aquí lo tenemos ya funcionando sin problema ahora vamos a hacer el emparejamiento en el en el teléfono celular aquí ya tenemos pues vamos a abrir nuestra aplicación le vamos a dar en añadir dispositivo o y va a hacer una búsqueda y va a hacer una búsqueda manual digo automática en donde nosotros podemos ver que incluso nuestro nuestro controlador se pone en modo emparejamiento en la aplicación le damos en en esta parte de añadir nos pide nuestra red y nuestra contraseña le damos en siguiente y esperamos a que se empareje por sí solo esperamos un momento importante mencionar lo que comentamos anteriormente con lo de la red tiene que ser una red en un canal de 2.4 sino en este caso no 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 empareja no así que importante tomar en cuenta esta parte esperamos un poco más y ahí está se ha agregado con éxito le damos en finalizado y podemos ver en la pantalla que tenemos ya un switch nosotros podemos cambiarle el nombre y demás aquí en la parte superior pues podemos nosotros cambiar el nombre al equipo y nombrarlo como sea necesario no sé si tenemos dos controladores pues será mejor poner uno para agua uno para para luz no en este caso entonces esperamos un poco y tenemos el el control entonces vamos a activar con él bien ya tenemos en pantalla nuestro switch le damos en encender y vemos que se enciende hace el giro y ahora para cerrar igual presionamos el uno switch en la app y tenemos que se cierra otras configuraciones puedes darle un este apartado de crear como rutinas o bien pues programarlo programar que tenga contor regresivo que se encienda a través de horarios o algunas otras situaciones no así que bueno pues básicamente este es el funcionamiento de la de la válvula ya lo pudimos ver el control el plus que nos da que desde la aplicación podamos configurar la apertura o cierre tener horarios y demás pues creo que lo vuelve un equipo mucho más útil que el otro equipo anterior que manejábamos si bien también es útil pero en este caso pues el tener el control de apertura y cierre sin tantas complicaciones o complementos que tengamos que colocar pues lo hace un equipo más amigable en cuestión a funcionamiento así que bueno agradecerles por ver el vídeo invitarlos a que dejen su like se suscriban dejen sus comentarios ahí ya saben que estamos al pendiente de cada uno de los comentarios que tengan sobre nuestros productos para solucionar sus dudas o entre otras cosas así mismo pues los invitamos igual a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como electrónica nextia fénix tanto en facebook, instagram, tiktok ahí haciendo contenido diario de cada uno de los productos que tenemos en tienda para que cada vez conozcan más de los productos que tenemos aquí y esta comunidad crezca así que bueno pues nada de nuevo agradecerles por su tiempo y esperen el siguiente vídeo